En estado crítico y conectada a un respirador artificial, permanece internada en el hospital regional en Temuco una lactante de horas de vida, cuya madre, tras el parto en su domicilio, la lanzó al patio de la casa vecina. El hecho que ocurrió en la comuna de Los Auses cuando una joven de 22 años que había ocultado su embarazo a su familia dio a luz su domicilio en un segundo piso de una vivienda, desde donde tras el parto lanzó a su hija de 34 semanas de gestación al patio de un vecino. Fue impactante porque, claro, fuimos a ver y resulta que era una guapa que estaba atrás del patio. Yo por lo menos personalmente no sabía que estaba embarazada, ahora no sé, eso lo puedo decir por cosa personal, pero no sé si los demás vecinos, las demás personas sabrán, habrán sabido, pero yo por lo menos no sabía. Aquí hay hartos gatos, esa es la verdad, hay hartos gatos y se escuchan como gatos chiquititos que a lo lejos, que hollaban y que se perdían un poco en el tiempo y que volvían, pero súper lejano. A lo más seguro que hubiera muerto la guapa en el lugar. ¿Cómo fue? Las condiciones, había viento, había lluvia, había frío, me acuerdo en esa media hora lluvia mucho, entonces esa guapa si se hubiera quedado en esa parte, en esas condiciones climáticas como estaban anoche, yo creo que lo más fácil, o sea, lo más que hubiera pasado es que hubiera muerto en el lugar. Claudia Pereira Cárcamo, de 22 años de edad, madre de la lactante de 34 semanas de gestación, fue trasladada hasta el hospital Dangol, donde quedó internada con custodia de carabineros, con una infección producto del parto domiciliario. La fiscal Dangol, Pamela Contreras, solicitó la orden de detención para la imputada, la cual se hizo efectiva la jornada de este día miércoles, donde la mujer de 22 años fue formalizada en el tribunal de Purén por el delito de infanticidio frustrado. El día de hoy procedió la formalización de la imputada por el delito de infanticidio frustrado, por cuanto la recién nacida se encuentra con lesiones de carácter grave, gravísimas en el hospital de Temuco, evolucionando, y se solicitó por esta fiscal la medida cautelar de prisión preventiva, el texto de la imputada, tendría especialmente el delito por el cual se formalizó, y también el peligro que resulta la imputada para la protección de la víctima. Luego, un arduo debate con el defensor, se concedió la medida cautelar de prisión preventiva, y se concedió también un plazo de investigación por el periodo de 60 días. Podemos señalar que este caso impactó a la comuna de Los Sauces y al país en general, por la crudeza en la cual actuó esta mujer. Se desconoce las causas del por qué Claudia Pereira habría ocultado su embarazo. Por su parte, el Sename anunció querella por infanticidio frustrado.